Hoy vamos a hacer una cosa que me gusta mogollón, porque lo hemos tenido en el restaurante y lo hemos tenido que quitar porque no conseguía cantidad. Se llama la entrécula. ¿Estamos hoy? Entrécula o entraña. Yo te tenía que preguntar lo que era, así que... Pues mira, es la típica pieza fea que están los mostradores que nunca comprarías. He leído que le llaman el solomillo del carnicero. Es que se lo quedan ellos, por eso es difícil de conseguir, porque yo creo que es la parte de la ternera y de la vaca que más sabor tiene. Es el espernón, el diafragma, es una funda que según el corte es diferente. Yo creo que este es más el corte que hacen en Sudamérica, porque lo hacen a la parrilla. Y este es el nuestro, el que está en los dos lados de la entraña o de la entrécula y hay que limpiarlos porque la mitad tiene un tendón. Hay que limpiarlo de telas y es una carne que tiene mucho sabor y mucha textura dura. Es dura, hay que currar. ¿Qué textura tipo? ¿A qué nos puede recordar? Entrécula. ¿No tiene comparación? No tiene comparación. Pues mira, es un poco como cuando la chuleta está tiesa. Cuando tú vas a una sidrería y dices, joder, la chuleta está dura, qué pena. Pues eso es lo que te vas a encontrar más o menos en la entrécula, porque tiene un sabor muy peculiar. Vale, pero hoy no la vamos a hacer, mira, nosotros lo que hacíamos era, la asábamos así en entero y luego la sacábamos con una chuleta. ¿Pero qué es lo que hacíamos? Le echábamos un refrito como el pescado, con unos piquillos y salía un montón. Lo que pasa es que era un plato que no tenía continuidad. Claro, porque era difícil de conseguir. Sí, tener un plato en la carta que luego no te traían, pues que en cada ternera hay uno. Ya, ¿qué mítico es eso? ¿Qué mítico es eso? Que tú vas, lees la carta y dices, esto, esto. Y de repente llega el camarero y te dice, bueno, tenemos todo menos. Ya. Y te da una sensación de abandono. Pero a veces es mejor poner cosas fuera de la carta. Ya, hombre, claro, pues para no llevarte el... Pero lo cierto es que es una carne excepcional a nivel nutricional, es súper magra. Evidentemente, cuanto más lo limpiemos más, pero no supera los 10 gramos de grasa por 100 gramos de carne limpia. O sea, es una carne súper magra, parecida a lo que puede ser una pechuga de pollo o algo así. Súper buena fuente proteica, 25 gramos de proteína por 100 gramos de producto. Que la otra vez me preguntaron si tiene 25 gramos de proteína, casi no tiene hidrato y no tiene grasa, que es el resto hasta los 100 gramos, es porque tiene mucha agua. Las carnes y todo. O sea, lo mismo que nosotros, que somos mayoritariamente agua. Me lo preguntaron el otro día y dije, es verdad, no lo he contado nunca. ¿Qué de agua soy yo? 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 ¿Qué de agua soy yo?